Estamos en la cuenta regresiva, solamente faltan 4 días para que tu vida cambie, para que tu vida sea la mejor vida de todo el universo. Este viernes empieza el Club Media Fest y hoy empieza un nuevo concurso que va a reventar todo. Vos, a vos sí que querías ver de cerca al Rubius y Mangel, verlos, darle un pico, hacer lo que quieras, hoy es tu oportunidad. Y arranca con todo, el primer día vas a tener una cosa fantástica que es una especie de evento de inauguración cósmico. Va a haber una alfombra roja por donde van a entrar todos los artistas, va a entrar Rubius, Mangel, Gobernador de Tomorrow, Mox, el Bananero, todos excepto Orny. Todos van a entrar por esa alfombra roja, van a, lo vas a tener ahí cerca, lo vas a poder, yo realmente a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué aroma tendrá el Rubius? Y ahí lo vas a poder comprobar, vas a poder sentir respirar el mismo aire que está respirando el Rubius, va a ser una cosa fantástica. Va a haber shows exclusivos de la gala de inauguración, que no van a estar claramente ni el día sábado ni el día domingo, solo para los que son VIPs. Y ustedes se preguntan, ¿por qué estoy acá en este mismo momento hablándole a ustedes? Y es muy sencillo, porque hay un meet and greet en juego. Y no es que hay un meet and greet, sino que hay cinco, porque faltan cuatro días para el evento y quiero a cinco ganadores detrás de esa pantalla. La metodología es muy sencilla. Ustedes, en este video que está acá, transcurriendo en este instante, va a haber un hashtag oculto. La mayoría tal vez recuerde que ya hubo un concurso previo bastante similar, así que no se debería complicar demasiado el hecho de participar en este. Puede ser que estén un montón de lados, pero la cuestión es que está oculto. O-culto. Ustedes tienen que encontrarlo y tuitear con ese hashtag. ¿Sí? Encuentran el hashtag, van a Twitter, ponen hashtag OESA, el hashtag oculto. Y los primeros cinco que tuitean con ese hashtag oculto y cósmico son los que se van a hacer acreedores de este gran meet and greet con Rubius y con Vangel. Y si querés ser uno de los primeros en ver toda esta cosa fantástica de los youtubers dentro del Club Media Fest, tenés que tener tu ticket VIP. Sí, que no solo te va a dar acceso a la inauguración del día viernes, donde va a haber shows exclusivos y demás cosas que ya dijimos, sino que también vas a tener un acceso preferencial para el día sábado y el día domingo. Esto es lo cual te va a ahorrar un montón de colas y nalgas. Vas a estar en el campo VIP y esas cosas de gente very important, que es básicamente el VIP. No te olvides de participar porque este concurso estalla. Suscríbete al canal del Club, a mi canal y dejame tu comentario en la caja de comentarios.